Muy buenos días a todos. En esta preparación de la fiesta para el Sagrado Corazón de Jesús en nuestra novena, me gustaría profundizar un aspecto muy genuino de su corazón de Cristo, que es la caridad. Y para eso me gustaría tomar la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, que inicia diciendo así, Aunque hablara lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y así me imagino el corazón de Cristo. Ese corazón de Cristo, que desde que se encarna en el Salva Virgen María, empieza a parpitar con esta realidad de la caridad, del amor. Y lo vamos a ver así, viviendo la caridad en Nazaret, al interior de la Sagrada Familia, con sus padres, con sus amigos, con sus familiares. Pero también cuando empieza ya la misión de evangelizar, de ir formando también a sus apóstoles, Él vive en primera persona la caridad. Y es el reflejo, porque todos los que entran en relación con Jesucristo se sienten profundamente amados por su mirada, por la manera en las cuales Él se relaciona con los otros. Y así es como Jesucristo realmente da ese testimonio, ese ejemplo de amor, pero un amor completamente auténtico, un amor gratuito, un amor incondicional. Y es una invitación del corazón de Jesucristo, también a corresponder a ese amor, para que nosotros al experimentar ese amor tan misericordioso, tan compasivo para nuestra vida, también lo veamos en primera persona con esas características que el apóstol San Pablo nos invita en esta bellísima epístola, a ser pacientes principalmente, ser pacientes con los que viven a nuestro alrededor, comprendiéndolos, entendiéndolos, amándolos, siendo también serviciales, y buscando realmente ayudarles, buscando su bien, aunque no haya una correspondencia. La caridad no es envidiosa, no es lactanciosa, no se engríe, sino al contrario, es decorosa, no busca su interés. Por eso vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús, en esta novena preparación, que nos dé un corazón parecido al suyo, lleno de caridad, lleno de amor, principalmente hacia el Padre, hacia el Padre bueno, Padre de las misericordias, pero también hacia nuestros hermanos los hombres. Que Dios les bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.